¿Me cobro lo que acordamos en la llamada? ¿Qué acordaron? No, hace rato tuvimos una llamada, no creo que está tu jefe. ¿Quién me acordó? ¿Y eso que acordaron, qué incluye o cómo está el tema? Es una cuota, yo soy de la gente. Es una cuota que asegura seguridad, tu negocio va a estar bien, tranquilidad y todo, no tienes ningún problema con eso. Con eso ya no va a haber asalto. Con eso vas a estar seguro, con eso no va a pasar nada. Este negocio va a estar seguro. ¿Y si no funcionara eso, a quién le hablo, a quién le reclamo? Yo vengo de parte de Jaime Aureoles. Ah, ok. Y ya habíamos acordado, no sé si es este, o no sé qué sea. ¿Él te mandó? Sí. Él me mandó. Ah, ok, ok. Pues yo soy Jaime Aureoles, no sé, yo no mandé a nadie. Sí, soy yo. Yo soy del ayuntamiento. Ah, sí. No, pues no te conozco y yo soy Jaime Aureoles. Entonces, pues dime, ¿qué incluye eso? No, no, no. Jaime Aureoles me mandó. ¿Estás usando mi nombre para cosas negativas? No creo que sea tu nombre, porque a mí me mandó Jaime Aureoles, yo soy de la gente. Bueno, yo soy Jaime Aureoles, te lo digo porque soy yo. Y creo que esto que estás haciendo es un delito. Sí sabes que es un delito, ¿verdad? Pero... No entiendo, se disculpa. Ah, ok. Pues no. Mira, hermano, este... Este tema está complicado. No intentes salirte, está fuera de la policía. Oye, ven. Ven, 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 ven. Está fuera de la policía, ni te intentes ir. Ven. ¿Cuántos años tienes? Algo 17 años. Ok. Ok. Pues debería estar estudiando. No debería estar haciendo esto. Si sabes lo que le implica a la gente ganarse su dinero para que tú estés haciendo este tipo de cosas, más en esta época. Ok. Se me hizo fácil, se me hizo fácil. Ah, se te hizo fácil. Se me hizo fácil. Es la primera vez que lo hago y... O sea, lo tomé de broma. Ah, ok. Pues mira, este tipo de temas, desgraciadamente, no pueden proceder como una broma. Y pues no vamos a permitir que juegues con la tranquilidad... Con la tranquilidad de la gente, ¿no? Entonces... Ahorita, ahorita voy allá a la... A la comisaría. Tranquilos, tranquilos.